como están bandas sean bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal del fer como siempre tu compa el fer aquí en los controles como nadie más lo hace así es el día de hoy vamos con vamos a probar por primera vez esto que se llama rogue company un videojuego que recién se estrenó hace unas semanas de hecho tuvo un acceso anticipado para los jugadores que reservan el paquete de fundador al parecer este es un juego es un juego gratuito pero hubo un acceso anticipado para los que compraron la ahora sí que el primer podremos decirle el primer pase pues el primer este el primer dlc por así decirlo entonces a ellos se les accedió me parece que un mes antes del lanzamiento público entonces es un juego que ya lleva en sí un poco de tiempo realmente no pensaba probarlo no estaba en los planes de ahora sí que no venía en el calendario de vídeos pero pero pues pensé que no se veía tan pacheco entonces vamos a darle un vistazo por lo que he visto es al parecer este juego eso es un estén es un este multiplayer muy parecido a cosas como quizás a lo mejor lo estoy esté comparando muy muy este muy pronto pero pues este quizás algo como rainbow six solamente que con mapas más amplios no son estos espacios cerrados como en rainbow six este un poco un poco así así como de proteger objetivos y extraer este extraer cosas y este colocar bombas y esas cosas y entonces no hay respawns y es por rondas pues de por eso me recuerda mucho a rainbow six este juego está de es desarrollado por harry es estudios muchachos es un estudio este que la que la este la verdad yo 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 desconozco bastante no les habría de decir mucho los antecedentes de high race studios pero para que lo ubiquen rápido son de los creadores básicamente de smite que es básicamente un league of legends para un poco más casual y en tercera persona y también hace unos años nos trajeron el el controversial paladins que es básicamente un overwatch pero más casual o sea es como su cosa por lo general right high race studios este este toma ideas de los juegos más populares y como que los pone los añade este de una forma más sencilla no a sus juegos pero eso no significa que no pueda llegar a ser competitivo en muchas cosas no entonces como podemos ver aquí en el menú de rock company este es este es este pues ahora sí que un mapa tradicionales no no perdón es un menú un poco más este un poco más este parecido a cosas como apex legends como pueden ver estos son los personajes que están este por el momento en el título me este me imagino que conforme vayan pasando los meses van a poner como 100 monos acá pero bueno este como vamos a ver al parecer aquí de igual forma como para como es en apex se pueden desbloquear ya sea con moneda del juego que vayas ganando o con pues obviamente con microtransacciones verdad que por general estos juegos te inclinan a hacerlo con micro transacciones pues para más rápido no pero los monos que están con candado los personajes que están con candado no los puedo usar solamente los que están así como como este que se llama dima no dalas yo este yo la verdad es que ya para mí todos los personajes en los multiplayers este este yo ya los veo igual pues bueno como podemos ver aquí están los modos de juego tenemos los tenemos los tres básicos eres básicos que es este demolition extraction y assault ok y un modo que al parecer es limitado o sea pues al multimodo meten los dos los tres modos de juego en una arena ok parecido a killzone me este me imagino y pues los entrenamientos esto es este como pues yo ya este ya como para practicar y para irle agarrando la onda si es que aún no lo haces entonces vamos a ver si jugamos demolition extraction o assault me llama la atención assault pero vamos a probar primero demolition ok seleccionamos demolition ahí podemos ver dice demolition cambiar modos de juego aquí podemos armar los grupos las novedades los retos diarios ya saben lo lo normal de estas cosas no entonces vamos a buscar partidas de una vez y pues si este vamos a darle un vistazo no si dejamos a huevo y algo que me es que es estado viendo aquí cuando cuando me ponen los todos los este tutoriales es que es que al parecer este si este si es un juego que vi que visualmente si se ve muy atractivo a diferencia de quizás este quizás este paladins y y smite que se ven muy caricaturescos este si se ve como que ya este como que con un este diseño de arte más este más completo más este un poco más con un poco más dedicado no es como si es como si smite o paladins se vieran mal pero la verdad es que ah me ganaron a dima bueno yo este yo este yo quería agarrar a dima porque me cayó muy bien entonces yo voy a agarrar a este mamado que al parecer es de este defensor no es como que yo sepa defender muy bien verdad pero a ver elegir 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 que a es que primero lo seleccionas y ya después lo confirma está medio raro a ver a ver vamos a vamos a ver cómo está este este pedo no como les decía al principio estos juegos de high res yo si los provee los dos anteriores smite y paladin si los provee y lo y lo que me di cuenta es que aunque son clones como que muy obvios de aina mira la presentación también mamona también mamona la presentación oye ni en apex es ni en apex estaba tan mamona pero como les decía o sea este aunque si es mi mono como que más pesado bueno vamos a ver vamos a ver abrir tiendas y como todos los juegues de juegos de high res pues tienes una tiendita para conforme vayan pasando las rondas ya se pone a bailar el ridículo este vamos a aquí pues parecido a un battle royale es que como les repito este mezclan varias cosas de otros juegos este populares pero más que herrer este como que fusilarse la idea como que si medio intentan este ser muy propios no a lo mejor el caso menos obvio pues fue el de over bueno el 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 de paradins que al principio o sea yo si llegué a jugar paradins en su momento de salida y si era un clon muy clon de over wach o sea ese si no este no no había mucho que lo destinguiera más allá de la del contexto pero no vamos a poner atención porque aquí como les repito es parecido a rainbow six entonces este si muero pues no no reaparezco al cual hasta la siguiente ronda entonces ahí acaban de abatir a mis a mis brothers vi un punto rojo en la parte de atrás quiere quiero suponer que ahí viene ah ya lo reanimaron es que no lo vi no vi que ya lo estaban reanimando ayúdame lo que no sé es que aquí como funciona la regeneración ok por andar hablando se me apendejo el pedo pero ya sé este ya le medio agarro ya le medio agarro vamos a ver si podemos comprar un armas un armas vamos a comprar la escopeta porque acuérdense que yo soy muy buenísimo con la escopeta buenísimo y obviamente ya este dependiendo del personaje que agarres pues es este suceso tiene su propio como que es de armas definido coloca la bomba el objetivo en sí es poner la bomba no es es como que el objetivo pero igual te validan la victoria si es que logras matar a todo el equipo este enemigo les repito eso es como como muy rainbow six ish tal cual pero en mapas aquí ya vi al pibe aquí ya lo vi ah no sé que lo podía flanquear pero no me vi como un estúpido espérate 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 ahorita vas a ver al chiludo adiós a ver quien está muerto uh ojo ojo recarga no mames recarga super lento el cabrón a lo mataste a lo mataste meto la pistola pm master a minches montoneros es que éste muchos montones a la verga a ver entienda que más tenemos en tienda como son grandes cuerpos Acuepo Ventajas, que son perks Me imagino, C4 Bate de béisbol No sé para qué Quiero un bate de béisbol si ya Tenía la chita, no, no sé Esto es un Esto es un Trabajo serio, hermano Lo que algo que he estado notando Desde el tutorial es que los mapas Quizás son, sí son muy grandes A lo mejor si pusiéramos más jugadores Bueno, sí Si pusiéramos, ¿no? Como si yo fuera También un desarrollador Si pusieran más Jugadores, a lo mejor sí se Cubría más el espacio, pero sí siento Que los mapas sí son Vaya, no, son un Mother Warfare Pero sí son Hay veces en las que sí podemos Tener estos espacios, a lo mejor para más estrategia Qué sé yo Se vinieron acá los 4, güey Ayúdame Ayúdame Se vinieron acá los 4 Acá, 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 acá Y es que esto es un problema, ¿no? A lo mejor Rainbow Six como son en estos Como son Adentro de edificios Sistema de protección activa Despliega un artefacto Que bloquea el próximo Proyectil que te disparen A ver, a ver Compre esa güey También Compre el bate, ¿no? Pues para tener ya algo Para pegarles a estos pendejos En caso de O sea, en vez de que O sea, en vez de cumplir el objetivo De poner la bomba Es este A ver, voy a ir Con el este Fulano que va con la bomba Para Para protegerlo, según Según yo, ¿verdad? Pero pues Pero pues la neta Ni Ni guacho el desmadre A ver Todavía no me acoplo A la comunidad de este juego Tampoco es como que Me interese mucho Acoplarme todavía, ¿verdad? Ya no Ya la Ya la Es que me tapó Me tapó ese güey Si no, si lo hubiera quebrado Si no, si lo hubiera quebrado Al hijo de su puta Le pongo tu Escudito Para que te cubra Carnal Le pongo el escudito Para que te cobras Carnal Aquí, animal Ahí era Es bueno que tú Tienes la bomba, ¿no? ¿Quién tenía la bomba? Según Según por ese Iconito Sobre tu cabeza Iría a pensar Que tú tenías la bomba Pero Quizás me estoy equivocando Ah, es que Tú los quieres matar Brother Tú no quieres hacer Ese desmadre Tú los quieres matar Ok, es válido A ver Toma un balazo En las nalgas Acábala 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 Tienes que acabarlo Cargo No, pues ya huevo La van a desactivar Pues Y en vergas Les va a estorbar ¿Verdad? De hecho Ahí ya Deberían De dar Por ganada Pues el Pues el combate No, la ronda Esa madre Artefa A ver Vamos a ver los perks Metralla Inflige más daño En el equipamiento Lleva más municiones Consigue la capacidad De recargar Metascores A ver, dame esa No sé si nada más Puedo llevar un perk Por ronda Pues no sé cómo funciona Les digo Hay que Así soy En los Multiplayers O sea En la primera En la primera Partida Me veo Bien estúpido Pero ya después Ya me voy poniendo Bien acá Bien verga Si no Veanme En el Overwatch A ver Yo voy a cubrir Este pedo Ok Digo Para que no moramos Tan rápido Ya lo vi Ya lo vi ¿Tú lo viste? Ay wey Si, si lo vi Es que me confundo El agachar Con círculo Y es con Con uno de los sticks Ah Tú Ah chale Qué Qué objeto Ahorita me Van a poner Me van a poner En el chat Mi equipo Es una mierda Me quepo Es una mierda Defiende los sitios Ahí ven A ver A ver A ver A ver Mi brother Amientales algo Amientales algo Dale Con la silla Si viste Si pusieron las bombas ¿No? Ah Les digo Para que cumplimos Los objetivos Y aún así Este Si aún así Les podemos Ganar Nomás matándolos Mira Eso es malo Bueno Para mí es malo Porque es como Consigo 25 De armadura adicional A ver A mesa también A ver Si voy a decir Porque esa es como que Eso viene De jugadores De Call of Duty Que nomás Quieren matar Y matar Y ya Y la Y la verdad Es que eso a veces Se contagia a otros juegos Y no me gusta No señor No me gusta Si quieres Esa pinche Mentalidad Pendeja Pues mejor Vete a tu Vete a tu Jueguillo Ese de niño Rata Y a mí Déjame Disfrutar Los videojuegos Jugadores Es que ese güey Se anda ahí Escondiendo Como la perra Que es Para mí A chingando Yo me voy a Para ahí Quitase 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 Un balazo En las tetas Iria Dross Un balazo En las bolas Quitase Quitase ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven acá Hijo de la chingada Híjole ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ok Le pusieron la bomba Ok 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 No me di cuenta Nunca De cuándo fue eso Pero ya se la pusieron Ahí está Quítase Quítase Oh Pero pues por lo menos Este Déjenme Disfrutar Una explosión Este De una bomba Tu equipo Es defendiendo A ver Ahora defendemos Nos cambiaron de lado A ver Quiero ver Cual me dejan Mis compas Quiero ver ahora Cual me dejan Mis compas Por en sí Bueno entonces Yo voy a elegir A la muchacha Esta Ronin Que es la que Aparece en la portada Y ya nomás Por eso la quiero elegir Aparte pues Para irle variando ¿No? Digo Estaría bien ¿No? Irle Irle variando Acá Acá Chido Acá Chido Ok Ahora nos ponen Del otro lado Lo que es Lo que algo También hay que Hay que decir Es que al parecer Si los mapas Si son algo Pues algo grandes ¿No? Vamos a comprar La katana De una vez Tener algo Con que pegarle Tener algo Con que pegarle Las partidas Si son como que Medio Medio largas Digo No es como Como un Modern Warfare Quizás Pero Por lo menos En los modos Pesados De Modern Warfare Quizás No Pero si son Este Defiende los sitios A y B Ok Entonces aquí Ya de plano Hay que evitar Que crucen Y que pongan Sus chingaderas Esas Del diablo Esas que explotan Terrorismo Y esas cosas A ver Sentí la luz Ya lo mataste Ay wey Me pudo haber Me pudo haber matado Me pudo haber matado No pues ahora Si que Gané esta ronda Sin hacer nada Yeah Como los ganadores Mira una metalleta Un rifle de asalto A ver una metallita Quizás me convenía Más el rifle de asalto Pero Pero la neta No Yo quiero esta cosa A mi me gustan Más las armas Cortas Sin albor Sin albor Me gustan Más las armas Cortas Eh Esa barrera No me la puedo brincar Así Bien chido No Vale Fíjense A venir Pichos Pusis Ay wey Ah Ah Pero Si Pero Si Pero si Me escondo No Ay Mira el droncito Lanzaste el droncito Oye Que chingón Que buena onda Dice Oye No Que buena onda Híjole Que bueno Ah Ya mataron Al compadre Por allá Ya mataron Al compadre Por allá Pero que es Mi habilidad especial No me dicen No me dicen En ningún lado No Eso es baile No Eso es señal No Eso es para pegar No Entonces Es que me Pienso que Todos los Juegos Son como Pinche overwatch Bomba colocada Pero en donde Aquí No Allá Ah Pues con razón Ah Pero si los mato ¿No? Ah Anda Ah Que pusis Claro Es que se 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 aprovechan Se aprovechan Güey La neta Se aprovechan Se 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 aprovechan Que uno es pendejo Se aprovechan Que uno es pendejo Granada Como que si necesito Mucho granada Yo creo que la granada Granada Veamos Veamos Vamos ganando Pero no nos confiemos 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 Vamos ganando Pero no te confíes A ver voy con los brothers Mejor Voy con Con los panas Ese puso Ese puto puso La Claymore La Claymore Cuidado 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 Con cual Con cual lanzo La perra granada Me quedé así Como que pensando Que se lanzaba con R1 Pero no Con R1 Ah ya vi con cual Maldita sea Pues lo remato Yes Ya hice algo Ah Te digo ese wey Ah Ah pero si Pero si me estaba cubriendo Aguas 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 Ah Nos van a empatar Y eso me va a hacer Enojar Muy feo O sea O sea nomás este O ese Ubicas que nomás Cambié de personaje Y valió madre Si ubicas Si ubicas Si ubicas A ver Mi favorito Moneybags Gané un Pero feo Que se llama Moneybags Ah mira ese wey Me anda Mentrando a la madre Viste Me dijo Chinga a tu madre Wey 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 Ah Ah que ya no tengo la granada Es que aquí hay que acostumbrarse al set de botones Hay que acostumbrarse al set de botones Ok va 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 No La esquivada La esquivada es difícil Mira ahí está la bombita La agarro o que La destruyo La destruyo para que ya nos podamos ir a casa todos Mira un revólver Mira Qué chistoso Vaya vaya Por fin se aplicaron Por fin nos aplicamos Digo Porque También yo También yo O sea Yo respeto ¿No? O sea yo respeto Yo respeto Que quizás Este Pues mis amigos Se le este Se distraen ¿No? O algo así ¿No? O sea O sea O sea O sea O sea wey Yo respeto eh Yo respeto Yo dice Yo dice Creo que es la pinche arma La misma arma que tenía ¿No? Bueno quien sabe A ver Estamos a una ronda de ganar Perro A una de ganar Estamos A una Esta es la chida Esta es la decisiva Mira que culazo Se carga mi persona En serio No lo había visto hasta ahorita Neta wey En serio Mi amor ¿Por qué te mentiría? Saludos al de la moto Que pasó allá afuera Si Ya te vimos Homero Ya te vimos Que tienes una moto Bien verga Homero Órale pinche Homero Mueras a la perga Ah la aventó Al otro lado O rebotó No sé qué pedo Ay wey Ya Ah tu mama Echa tu mamá En noche Ay gíralo Me supone que esa reanimación A distancia Me la avienta Con su robot ¿Es una habilidad De ese personaje O si lo puedo hacer También yo Órale ya Ya cabrón Ya Ya El pinche remate Vergas cabrón Ni Genji Hace esos remates Tan vergas Total para que Es mi habilidad Ah la avienta Es el cuchillito Ah Nada más Quedé yo No mames Pensé que todavía Se quedó bien Mi brother No lo vi Cuando lo mataron No me cae Que yo No me cae Que yo me iría A la verga En la En la escuela militar Ya me hubieran chingado Balas rastreadoras Reponer Causa daño A un enemigo Con arma de fuego Lo revelará A tu equipo A ver Órale Órale A ver A ver esa habilidad A ver A ver Tú échamela Tú échamela Wey Tú échamela A ver 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 Estamos a un punto Ellos están a dos Ok Están a un punto Ellos están a dos Yo lo remato George Yo lo remato Vamos allá Es que confunde Agachar con la evasión Neta Como que aquí Mi principal obstáculo Mío Si es el set de botones Como que yo confundo Mucho Tu madre Lo estaba reanimando A ver Si ganan Si ganan Si ganan Si ganan A huevo A huevo Hijo Ya Quedamos Ahora si que Ahora si que quedé No Quedé Pero yo Pero yo También hice algo Por el equipo Yo también hice algo Por el equipo Y ya Así Así como empezó Terminó Experiencia Que puntos de maestría De personajes Y ya saben Cómo funciona esto De los multiplayers Ni siquiera sé por qué Y ya O sea No me No me Habilitan la opción De Seguir jugando O sea ya Al cual me vuelven A aventar Al menú Chale Que Que falta de Informalidad Pero bueno Muchachos Hasta aquí Le vamos a dejar En este gameplay Ahora no fueron Dos partidas Seguidas Pero es que Las partidas Si son Este Un poco más Largas De lo común O sea Si Si duras Tus buenos Veinte minutos Entonces yo creo Que hasta aquí Le vamos a dejar Por el momento Pero bueno Entonces este Probablemente Haga un stream Un poquito Un poquito más Un poquito más Adelante A lo mejor Porque Creo que si es un Juego Si es un Juego Que este Que se presta Para ser un En vivo Entonces quizás Quizás No estoy diciendo Que mañana Pero quizás De quizás Más adelante Este Podamos Este Jugar un poco Más Para verlo Más este Ver más avanzado Este videojuego ¿No? Rogue Company Pues bueno Estos son Este Los aspectos Básicos Del juego Yo hasta aquí Me despido Recuerden Que si quieren Mantenerse en sintonía Con el canal Los invito A que se pasen A visitarlo Ya que Este Ya este Ya que hemos estado Subiendo muchas Cosillas a lo largo De las De las semanas Anteriores Y los Pasados meses ¿No? Además de que Los invito A Suscribirse Para que no se pierdan El Contenido nuevo El canal Del Fer Ya nos venimos Este Preparando Para la segunda Temporada De gameplay De series Se va a poner Muy este Muy locuaz Y pues nada Los invito A que Te invito A que me sigas En mis redes Sociales Facebook y Twitter Allá abajo Están los datos Sin más Ya no los Entretengo Por el momento Muchísimas gracias Y pues Seguimos